En Miami, Denny Murcia y Rafa Bustamante en Argentina Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Y vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigaras por un beso mis labios Tu piel rojará que le toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mande a llorar a otra parte María Clara, Andresito y Juan Camilo Lombera Con sentimiento Para Sara y José David Moreno En Bogotá No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Y vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigaras por un beso mis labios Tu piel rogará que le toque mis manos Y sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mande Aquí ya no te aparte Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mande A llorar otra parte Es que al volverte mande Pero... Pues.. ... ... Ogoverno